Hoy es jueves, así que como todos los jueves, nos vamos a recordar es vivir para ver qué es lo que está colocando la gente famosa, ¿sí? En sus viejos tiempos, años anteriores y demás. Miren, por ejemplo. ¡Cristel Enrique! Ahí está. Cristel le está poniendo, dice, TVT, la última de hoy, jajaja. El día que me sacudieron el wrestling y conocí a Hippo. ¡Ja, Hippo! ¡Qué rica mío a Cristel! Besitos, ya estoy viviendo en Francia. Vamos a ver qué más están colocando los famosos. Foto Farruko colocó un TVT y dice, ¿cuántos se recuerdan? Creo que eso está mal dicho, ¿no? Sí, está mal dicho, pero mira, la foto está... No, mentira, si criticamos al Tuox, criticamos también a Farruko. ¿Cuántos se recuerdan? No sé, yo me recuerdo a mí mismo siempre, ¿no? No, no, está mal dicho. ¿Cuántos se acuerdan? Está maldecido, está maldecido. Exacto, está maldecido. Nicole Pinto puso un TVT y nomás puso dos corazoncitos. Ahí la vemos, oye, se ve como bien diferente, ¿eh? Se ve como bien kit, niña. Parece como peladita, ajá, exacto. Como visitando a la presidencia. Oh, no es que esté vieja, pero se ve diferente a como está ahorita, pues. Ah, está buena ahora. Ok, Rolly Sterling puso TVT del desfile de las mil polleras 2015. Que es este domingo. Que está bien, está chévere, se presta la ocasión. Que va a ver twerking y todo allá. Ajá. ¿No está la luna por ahí? Supéralo. Eso sí es un TVT. The Generals dice, la que me encuentra y sube esta foto subrayada, ¿dónde estoy yo? Le regalo mi gorra. Hashtag, ¿qué estás haciendo, Brewer? Etcétera, etcétera. Hashtag TVT. ¿Usted lo encuentra? ¿Dónde está? No. Ni idea. Ay, Dios mío. Y todas las niñas sentadas adelante. Ay, yo me acuerdo en mis tiempos de escuela que las fotos eran de que siéntense las niñas y estaban en escuelas solo de niñas. Yo también. Y a Oliver criticar las marimachas. ¿Ah? Nada. Repítelo. Repítelo. Repite. No voy a hablar hasta que no lo repiten. ¿Qué cosa? Yo dije que alante están las niñas y se atrataan las marimachas, ya. Dejen el conflicto, porque ya tenemos invitados y no pasemos pena. Ok, gracias, Javi, por ponernos. Gracias. 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 ¡Gracias!